Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Mientras en nuestro país han muerto más de 45 mil mexicanos por COVID-19, hay más de 400 mil casos confirmados y se agudizan problemas como la violencia y la inseguridad. El discurso del presidente López Obrador se centra en el combate a la corrupción y la supuesta rifa del avión presidencial, meras distracciones para evitar que cuestionemos su desastroso papel al enfrentar la pandemia. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, uno de los graves problemas en nuestro país fue que cerca de 12 millones de mexicanos perdieron sus ingresos por el cierre de las empresas, haber sido despedidos o porque al tener un empleo informal y ordenarse el confinamiento, no pudieron salir a las calles a ganarse la vida, quedándose junto con sus familias en casa y sin comida. Ante la pasividad del presidente López Obrador frente a esta dura realidad, miles de mexicanos han exigido la instrumentación de un plan nacional alimentario a través de solicitudes entregadas a diversas instancias de gobierno, colocando trapos blancos en los hogares donde no hay comida, incluso a través de manifestaciones en las giras del presidente y que fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad. Este reclamo de apoyo alimentario, además de obedecer a un problema real, es absolutamente legítimo porque forma parte del derecho al mínimo vital que la propia Suprema Corte de Justicia ha reconocido, pues deriva de la interpretación de varios artículos constitucionales, primero, tercero, cuarto, sexto y otros, e implica la obligación incuestionable de las autoridades de adoptar las medidas necesarias para garantizarle a cada mexicano condiciones básicas de subsistencia como alimentación y salud en primerísimo lugar, pero también vivienda y servicios básicos, pues este derecho no se limita a garantizar la entrega de una despensa, sino evitar que el individuo caiga en la miseria y así poder salvaguardar su dignidad como ser humano. Este derecho que se ha garantizado en algunos países como España, fundamenta en parte el llamado que hiciera recientemente la Organización de las Naciones Unidas a los gobiernos de dotar un ingreso básico temporal para cerca de 2.700 millones de personas en el mundo, que viven en pobreza, medida que ayudaría a que las familias se queden en casa y se pueda frenar la epidemia. Hoy que los datos oficiales del Inegi confirman que casi 70 millones de mexicanos no ganan un sueldo suficiente para adquirir la canasta básica, es decir, sufren por hambre, y que tanto la Corte Mexicana como la ONU y otros organismos internacionales se manifiestan por garantizar el mínimo vital, debemos preguntarle a los señores morenistas, ¿por qué la negativa del gobierno de destinar parte del presupuesto nacional, que es de todos, para garantizar el ingreso vital a los mexicanos que no tienen que comer? ¿Por qué gastar nuestros impuestos en obras como el Tren Maya o una refinería debiendo resolver cuestiones prioritarias como esta? Consideramos que ello responde al doble discurso del gobierno de López Obrador que dice estar con los pobres pero que en los hechos demuestra lo contrario.